Nicolás Bonfilio, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 1, refrendando lo que se hizo en clasificación, con un ritmo rápido y sólido para quedarte con esta primera batería. Sí, la verdad que tuvimos todo el fin de semana un gran auto y bueno, queríamos plasmarlo en la serie para ver si pudimos hacer la serie más rápido. La verdad que tengo un muy buen auto y quiero de vuelta agradecer, soy muy agradecido a todo mi equipo. ¿Dónde estuvo la clave para hacer un ritmo tan sólido después de lo mostrado en clasificación? No, la verdad que sabíamos que teníamos muy buenos parciales dentro de los misterios y por derecho la verdad que también y bueno, tratamos de ser lo más parejo posible en todas las vueltas y la verdad que tuve un auto muy firme de la primera a la última vuelta que fue lo que nos logró poder mantener esa diferencia. ¿Fue importante aprovechar la pelea que tenían atrás a 20 cruzados para poder hacer una luz y manejar a gusto la serie? Sí, la verdad que sí, cuando vi que estaban ellos peleando y bueno, pudimos aprovechar y tratar de no hacer ninguna macana arriba y bueno, se pudo dar lo que se dio. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Bueno, muchas gracias y dejame agradecer a Caldaia, a mi viejo, a los chicos, a Fran, a Rodri, a todos los chicos que han venido a dar una mano, a Sergio y Pascuales, a Cristian Sibona, a Santiago Lasalle y a mi familia que siempre me hace el aguante y quiero agradecerle a ellos. Esteban Casadi, felicitaciones, ganaron esta segunda serie de la Clase 1. Comentame un poco cómo fue la batería que tuvo auto de seguridad, pero que te la pudiste llevar. Bueno, la verdad que feliz, la primera serie que logramos en esta categoría, la verdad que muy contento. Bueno, en la anterior fecha la veníamos ganando y se paró y bueno, ahora se dio. Tengo un gran auto, la verdad que increíble cómo va. Bueno, este circuito es muy complicado por el tema de la chupada. Se me venían al final de la recta, pero después le hacíamos luga, así que la verdad que muy conforme. Tengo un gran auto. No sé en qué tiempo habré girado, pero bueno, salió a pescar, así que va a ser la más lenta. Pero bueno, tenemos un gran auto para mañana, yo creo que estamos para pelear. ¿Cuál es la fortaleza del auto, más que nada, la que te mostró en la serie? La verdad que tenemos un conjunto. El motor va muy bien, pero bueno, como te digo, con las chupadas se te vienen. Y bueno, me llegan siempre a la par allá, pero el auto dobla muy bien. Yo creo que el chasis está siendo fundamental. La verdad que hago mucha diferencia doblando. Y después cuando salgo a la recta, eso me permite, con esa luga, aguanto, tratar de aguantar el primer puesto. Así que la verdad que, bueno, feliz. Bueno, agradecerle a todos los chicos que me vinieron a ayudar, a Espuna, a Mansilla, que me entregan un cañón, a mi viejo, que bueno, que lo estábamos esperando esto. Así que bueno, ojalá que salga una linda carrera mañana. Ahora, ¿cómo se planea lo que va a ser mañana? Porque Bonfilio tiene un auto contundente, pero la clase 1 siempre entrega carreras que pueden ser cambiantes a todo momento. Sí, la verdad que sí, bueno, tiene un gran auto, va muy rápido. Pero bueno, como te digo, con el tema de las chupadas, yo creo que lo podemos correr, aparte de que dobla muy bien. Nada, yo me tengo fe, mañana creo que va a ser una linda carrera. Y bueno, nada, con expectativa, bueno, más que contento. Bien, Esteban, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Recuarto. Bueno, gracias por hacerme la nota. Bueno, un saludo a toda la gente de Logría, a toda la gente que me ayuda, a mis viejos, a todos, a mis viejas, a todos. Bueno, un saludo grande. 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 Bueno, un saludo grande.